¿Qué es la Cine de Cine Alemán? ¿Qué es la Cine de Cine Alemán? En la programación de la Semana de Cine tenemos un clásico, Edgar Gaetz, que presenta su última película. La... ¡Ay! Se me ha ido el nombre. ¿Qué es la Cine de Cine Alemán? Para los que estamos trabajando a las horas en que va a ser la inauguración, que será a las 19.30 horas con música en vivo, hace un momento decías que afortunadamente podremos asistir a otra función, no musicalizada. Pero sí, sí, en otro momento esta película, ¿no? Sí, estamos planeando, dada la afluencia que ha habido en los años anteriores, que haya una función en el propio Instituto Goethe a las ocho y media. Que tiene una sala de proyecciones maravillosa. Sí, fantástica. Nos comentabas, Edgar Gaetz, es la otra patria que forma parte de su trilogía Patria. Justo, sí. Entonces, esta es la última película y, bueno, pues también es una obra colosal, dura cuatro horas y, pues, está, es un poco crossover entre la sección de la semana en general, porque es su última película, pero también enlaza temáticamente con lo que va a ser la retrospectiva, en la que también veremos algunos clásicos de Wim Wendas, por ejemplo, o de Fassbinder. También, aunque suelen presentar muchos trabajos de nuevos cineastas, también hay cineastas consolidados. Por ejemplo, el año pasado tenían a Margarita Fontrota. En esta ocasión dices que es Wim Wenders, Fassbinder, ¿cuáles son los títulos de estos directores? Kat Selmaja, de Fassbinder y Alicia en las ciudades, de Wim Wenders. Y, bueno, también de Tom Ficka, el director de Corre lo la corre, mostraremos una película anterior que es Soñador Invernal. Pero de las semanas de cine en sí, los directores son muy, muy recientes noveles, algunas son óperas primas y de ahí que nuestra retrospectiva en esta ocasión sea más bien temática histórica y no sea un homenaje a un director o una actriz. Ahora que dices lo de histórico, un acontecimiento importante, los 25 años de la caída del Muro de Berlín, está presente desde el punto de vista de los contenidos en esta muestra. Sí, hay tres películas que abordan esa temática. La película Oeste, la película Dos Vidas y luego la película Infantil Sputnik, que además es otra novedad que presentamos este año, que haya dos películas infantiles. El año pasado había como un subtema que era como la realidad o la guerra vista desde los ojos de los niños. Dos o tres películas tenían este subtema. En esta ocasión, a partir de lo histórico, ¿existe una lectura que se pueda visualizar con las propuestas que tienen en esta semana alemana? Bueno, más bien a través de la retrospectiva, aunque el tema en sí sea la provincia alemana en contraposición a las ciudades, lo hemos organizado de forma histórica y cada película representa una década y va desde los años 40 hasta los 2000 y ya entroncando con los 2010 con las películas actuales. Entonces, en ese sentido, sí se hace una revisión histórica de cómo se ha abordado el tema de la provincia en las diferentes etapas del cine alemán. Y en esta ocasión, pues prácticamente todo es ficción, ¿verdad? Ya que hay solamente un documental. Sí, es curioso. Así salió, ¿no? Sí, así salió. Esto es como una cosecha o una radiografía y a veces hay más documentales interesantes y en esta ocasión había muchas más películas de ficción que nos parecía relevante mostrar. ¿Cuáles serán aquellos artistas alemanes, actores o directores o directoras que visitarán México en esta ocasión? En esta ocasión visitará la directora Bettina Brimla, la de Parque Trizado, y también estará de visita la actriz Lana Kupa, que es la protagonista de Love Stakes. ¿Qué es lo que representa el mayor desafío para ustedes como programadores del Instituto Yute cuando están frente a, insisto, es uno de los momentos que más público tiene Cineteca Nacional? No es tan fácil mantener un buen nivel y sí lo ha sido al paso de los años. ¿Cómo lograrlo? Bueno, los alemanes tienen fama de hacer cosas bien. No, este, bueno, siempre intentamos pues investigar muy bien qué películas ha dado este año o el año pasado y entonces pues eso se estudia mucho. Y en base a eso pues se hace una selección de lo que creemos que puede ser relevante para un público mexicano. A veces también la dificultad está en que películas que a lo mejor son muy alemanas o tienen un humor muy alemán y no sabemos muy bien qué tal se van a entender o acoger aquí. Pero bueno, eso es un riesgo que siempre hay que correr como programador. Y lo que sí ocurre es que estas películas normalmente ya pasaron muchas de ellas por la Berlinale, por Leipzig, por los festivales de München, por toda esta corrida de festivales con muy buen éxito y buena crítica. Entonces esto de algún modo también va dando una especie de filtro, llamémosle así, para poder seleccionar cuáles son las películas que pudieran formar parte de este grupo. Sí, evidentemente pues esa también es uno de los criterios para seleccionar las películas y de hecho uno de los platos fuertes de esta edición, que será Vía Crucis, es una película muy impactante que está rodada en 14 escenas, justo como en las del Vía Crucis. Y esa película ganó el oso de plata en la Berlinale. En la Berlinale pasada, ¿no? De Dietrich Virgemag, ¿no? Sí, además es del 2014 esta película, recién, recién. Pues bueno, ahí está hecha la invitación. Nada más una precisión más, Luisa, de cuándo a cuándo va a estar esta semana y cuáles serán los espacios para poder apreciarla. Pues estará desde el 14 de agosto hasta el 28 de agosto en la Cineteca y allí también se pasará la retrospectiva y desde el 14 hasta el 20 de agosto se podrá ver en Cidepolis, en las sedes de Plaza Carso, en Diana y Perisur. ¿Y en la sala del Instituto Guiute? Allí pasaremos la retrospectiva. Perfecto. Excelente. Bueno, pues por allá nos veremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los invitados. Bien, es momento de hacer una pausa. Seguimos aquí en Noticias 22. Regresamos en breve.